Lili Tellez se encuera, no es broma, en el evento que organiza Claudio X. González, en donde se presenta lo más podrido de la política de oposición. Estos personajes corruptos que han manifestado una y otra vez que lo único que les interesa es llenar sus bolsillos, inflar sus cuentas, inflar el marrano, así hay que decir las cosas como son. Lili Tellez en pleno evento se encuera y afirma que es Claudio X. González, su padrino, el que le tendió la mano, el que la va a llevar a la candidatura a la presidencia de la República. Y bueno, vamos a recordar justamente cuánta mortificación les causa. Mire, ahí cuando se agarraron todos unidos, que es que de las manos vamos juntos y vamos a hacer oposición y vamos a hacer frente para echar atrás, pues todo lo que ha promovido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se volteaban a ver las caras y decían, bueno, pues ya no nos queda de otra y vamos a tener que ir juntos. Y mire, yo le digo, se lo juro, se lo firmo, en el momento en que se defina quién va a ser el candidato de la oposición de esta alianza, vamos a robar todos por México. En ese momento, mire, como Judas, todos se van a empezar a encontrar trapitos que van a sacar al sol. Ya no van a estar contentos y otra vez la alianza se va a desmoronar. Bueno, vamos con este video de Lela Tellez en donde le decía, Yosén Cuera, dice la verdad. Y aquí le cuestionan cuál va a ser el método de selección y ella va más allá. Lo que sea, lo que sea, todo lo necesario para tumbar a Morena. ¿Y los partidos están dispuestos, o sea, están abiertos a que se abra el método de selección de las candidaturas, senadora? El PAN, yo no me he afiliado al PAN, pero lo que escucho en el Partido de Acción Nacional es que quieren ganar la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso y las gubernaturas que vienen. Y eso solo se puede hacer con las candidaturas más competitivas, con las personas más competitivas. Por eso insisto en que debe ser ya, debe anunciarse ya el sistema por el que se va a elegir y ya proceder porque del otro lado, por parte de las corcholatas de aluminio, pues están haciendo uso, un uso criminal de los recursos del Estado para su promoción y legal y nosotros ya tenemos que estar unidos todos. ¿Cuál sería el método, senadora, que se va a utilizar? No sé cuál sería el método, pero el método debe ser transparente, abierto a la ciudadanía, un método que dé la completa confianza en que vamos a competir para ganar. Aquí de lo que se trata es de echar a Morena, que quede claro, Morena no son unos políticos rivales de otros políticos, Morena son los enemigos de los mexicanos. Pues ya queda claro que ella va a hacer todo lo posible para que el partido Morena salga y imagínense que sea ella la, pues ahora sí que efectivamente la que impulse Claudio X. González, que por cierto, pues está indeciso. Digo, no hay uno, la verdad es que no hay uno de la oposición que pueda hacer frente a cualquiera de las corcholatas de Morena. Pero mire, ahora sí que la lengua los traiciona siempre. Y aquí Lili Tellez confirma, pues parte de lo que ha sido el revolucionario institucional. No le digo más, escúchela usted para que sepa de lo que le estoy hablando. El 2024, México va a elegir entre dos alternativas. La continuidad del presidencialismo autoritario o los gobiernos democráticos de coalición. El 2020, el PRI y el presidencialismo autoritario. Nunca mejor dicho, ahora sí que hablando en plata lo dice la propia aspirante de Acción Nacional a la candidatura a la presidencia de la República. Hay que acordarnos que el Partido Acción Nacional es el que va a definir estas candidaturas, pero el que está detrás de todos es justamente Claudio X. González, desde donde lo vemos. Pues miren su tuit, aquí pagando estos medios chayoteros, este colectivo que reunió aspirantes presidenciales, llaman a candidatura y gobierno de coalición para las elecciones del 2024. Todo esto pagado. Aquí gritando, según ellos, unidad, unidad. Y fíjense cómo se ven hasta raros ahí todos juntos, como que la posición, no sé, les es complicada. Personajes, ahí viene Lili Tellez y de a un ladito Claudia Ruiz Macié, que al ratito vamos a ver qué fue lo que dijo. Porque bueno, ahí sí hay que decir, no estuvo Alito Moreno, tampoco estuvo Osorio Chong, estuvo Claudia Ruiz Macié. Ahí gritaban, unidad, unidad, y no sé cuántas cosas, y poniéndose para la foto, y vamos a agarrarnos de la mano, nos abrazamos, pero mire, le decía yo así, se lo firmo, mi mano bajo el fuego, se lo digo en serio. Estos personajes, en cuanto sepan quién va a ser el candidato, van a empezar a sacarle sus trapitos al sol. Y por supuesto en la red social de Claudio X. González, pues puras fotografías, precisamente de este evento. Ahora, hay que recordar que el PAN, pues es el que va a delimitar las candidaturas, pero también hay que recordar cuando Judas temió. Aquí tenemos a Alito Moreno, justamente cuando fue cuestionado a propósito de que el PAN, pues era, ahora sí que, el que va a tomar las riendas en la definición. Escuchen, o vamos a recordar lo que dijo Alito Moreno. Que sea el PAN que designe al candidato presidencial. No, 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 perdón, perdón. Vamos a precisar, por eso es muy importante. No es designación, es el procedimiento para que el PAN sigle la candidatura y conduzca el proceso basado en un proceso democrático y de transparencia. Te voy a poner un ejemplo. En el estado de Hidalgo, con el estado de Durango, el PAN sigló el proceso, conduzco el proceso y el candidato fue Carolina en un dado y en el otro lado fue Esteban. Y lo dijo el dirigente nacional, Marco Cortés. Ellos van a impulsar con la coalición un perfil que no necesariamente tiene que tener militancia partidista. Va a tener la participación de la sociedad. Entonces hay que ser muy claros, estamos muy contentos, es un gran acuerdo, vamos a ganar el 23 y vamos a ganar. Alejandro, ¿cuántas veces no hemos escuchado que esta alianza se fractura? Con todos los argüentes que traen los partidos, el PRI que no tiene un peso y que se ha convertido pues más abajo de tercera fuerza política en algunos estados. Está en el hoyo el Partido Revolucionario Institucional, tanto política como económicamente. El Partido Acción Nacional con todo el tema del juicio a Genaro García Luna, Felipe Calderón, ahora sí que ya pintó su raya también Marco Cortés con Claudio X, perdón, con Ricardo Anaya, Claudio X González que busca ser él el que defina, etc. Bueno, vimos también a Claudia Ruiz Macié ahí en el evento. No estaba Osorio Chong, ella habría comentado en su momento que quería ser jefa de gobierno. Yo no sé si esté muy lejana esta posibilidad, pero bueno, aquí la vimos como rompiendo, como pintando la línea con Alito Moreno y también con Osorio Chong. Desde mi perspectiva, que sea consensuado, no nada más definido por cúpulas de partido, que sea claro, transparente y democrático y nos permita a todos los que aspiramos para que tengas condiciones de equidad para que todos podamos participar y sumemos fortaleza y podamos elegir a las y los candidatos no solo a la presidencia de la República, sino que sean posiciones más competitivas para convocar a la mayoría de la sociedad a sumarse a este programa. Senadora, ¿el PRI está abierto a la candidatura, o sea, a este proceso ciudadano? ¿El PRI está abierto a esta posibilidad? Pues sí, la verdad es que todos los partidos unidos que hoy participan en la coalición que está conviviendo incluso ahorita en el Estado de México y Coahuila y quienes aspiramos desde los distintos partidos en la sociedad civil hemos dicho de la necesidad de construir un método con estas características. Entre todos, que sea democrático, transparente, que no sea condiciones de competencia en equidad a todos y que sea de cara a la ciudadanía y con la ciudadanía. Los mismos discursos, hasta parece que tienen un guión escrito que se los repartieron a todos y salen a decir todas estas cosas que, la verdad, ¿quién se la cree? ¿Quién se la cree a un PRI? ¿Quién se la cree a un PAN? ¿Quién se la cree a estos personajes? Al que sea, a Santiago Cri, Lili Telles, a Claudia Ruiz Macié, al que usted guste, nadie se las cree. Estamos cansados de escuchar a estos mismos políticos de siempre y, mire, están haciendo lo que sea necesario, según ellos, para enfrentarse a Morena. Por eso van, pues, cada vez más juntitos partidos que no tienen ninguna coincidencia en ideología, que no tienen, pues, ningún interés en gobernar juntos. Ellos simplemente se reparten los puestos y siguen adelante. Lo que le decía al principio, pues, lo que quieren es seguir mamando del presupuesto de nuestro país. ¿Qué le pareció a usted todo esto? Déjeme sus comentarios. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Soy Leti Medina. Gracias a la gente que se une a este canal. Política sin censura. Gracias. Y, por supuesto, comenten y, pues, denle like para que podamos llegar a un mayor número de personas. Les mando un gran beso, un enorme abrazo. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos en la próxima.